Hola a todos, vamos a realizar el arroz con leche de la tía Para esto necesitamos los mejores productos de D1 Como lo son 3 cajas de leche, leche condensada, queso, canela, mantequilla, huevos, azúcar y arroz Manos a la obra Prendemos la estufa Agregamos a la olla 7 pocillos de agua Y agreguen los otros, ¿no? Obviamente Agregamos canela al gusto Y un pedacito de mantequilla, al gusto Listo Ahora esperamos a que el agua llegue a su punto de ebullición para agregarle el arroz Recuerden lavar, está perfecta Vamos a agregar el arroz Recuerden lavarlo Muy importante Y lo agregamos Y lo volvemos Para que crezca Y abra Su arroz ya está en su punto Miren Rico y delicioso Le vamos a agregar la leche y a bajarle el fuego Despacio Echle más leche Yo Listo Le agregamos una caja Y otro poquito Se podría una caja y media No hay problema Después de eso Le echamos leche condensada A su gusto Recuerden Lo que es leche condensada Y azúcar A su gusto Para mí está bien así Ahora La azúcar A su gusto Reduimos Despacio Y constantemente Constantemente Y añadir Nuevamente leche Con cuidado La yema del huevo Con un poquitico De leche Agregamos Agregamos Revolvemos Y esperamos Nuestra presentación Delicioso Raúl